¡Holís! ¡Holís, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Tabita Tu bella amiguita Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial recién llegada de la Argentina Su apellido comienza con S Sé que es una persona que todos están esperando y que yo quería tener en mi living hace ya mucho tiempo y hoy se me dio ¡Bienvenido! ¡Da! ¡Bienvenida! ¡Shake it off! ¡Shake it off! ¡Ah, ah! ¡Shake it off! ¡Muy bien, Gabina! ¡Holís! ¡Muy bien! 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 Te extrañé mucho, Gabina Silva Te extrañé Te extrañé Te extrañé también, ¿eh? Lo sé, lo sé Gracias por ayudarme, ¿eh? Ayudate mucho, ¿eh? Lo sé Yo te he tirado muchos tips Muchos tips Esto, subite, subite Me gusta cómo está debajo de tu bar, ¿eh? Porque así no vamos a cuenta quién es el rey Sí Qué raro, Gabino, subite Sí, sí, subite Subite, porque después de esto, la edición Me cagó a la edición Acá te ves muy bien A ver Yo tengo muy buena luz Yo me he hecho mierda de cara Sí, igual la luz me da bien a mí, por eso Yo me veo bien Vos capaz de notar Igual estoy lindo Pero vos estás muy lindo Estás muy lindo y se te ve sano, Gabino Cosa que es raro Sí Acercate más porque siempre estás lejos del micrófono Perdón que te... Es que me pongo... ¡Ey, pero qué lindo que estoy, eh! Es que te acercaste y acercás a la luz buena Pensé que iba a estar feo, pero... A mí me lastimé un poquito, pero estoy bien Estoy lindo Sí Estás muy lindo y afeitadito Ah, sí, afeitado porque tenía el bigote indio Sí, el bigote indio El bigote era... Sí Vos parecías indio cuando estabas en India O sea, te matizaste muy bien En un momento yo quería hablarles normal O sea, que me den una indicación, ¿entendés? Y me mandaron a la mierda, pero en indio Es que parecías indio En un momento parecías indio Ya no me trataba más como extranjero Era un indio, literalmente, sí Vamos a tener una cosa que es que sos muy flaquito Y sos muy indio Ser flaquito es muy... Pero flaquito, flaquito es muy indio Sí, sí, y después, ¿qué más? Bueno, a veces le digo y le preguntaba, tipo ¿Quién nada? Tipo así, ¿eh? ¿Cuánto vale? Sí Y, tipo, me empezaban a responder en indio Y yo, tipo, no, 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 inglés Y, tipo, ahí no decía nada Pero pensé que eras indio, ¿entendés? Claro, claro Pero yo me quería ser el que sabía indio Pero no sabía nada Sí Realmente me sabía algunas palabras ¿Vos estuviste viajando cuándo? ¿Como tres meses? Seis meses Seis meses, un montón Un montón, sí Y además fue la primera vez que salías del país No, ya había ido a Bolivia y a Perú No está bien, pero digo Otra cultura totalmente zarpado ¿Cómo? Sí Vos me aconsejaste un montón a lo de India Que yo tenía un poquito de miedo Que te preguntaba, boludo Y me decían, no, es un país normal Hay internet, hay esto, hay todo Pero, sí, a lo primero Fue un choque bastante grande Pero no, después me redacté Además me regustó India Yo volví a India O sea, volvería a India de nuevo Yo me fui de India y volví de Mi último mes estuve en India, ¿entendés? Es que, además, yo me acuerdo Cuando vos te fuiste a Europa Vos tenías que ir a España Y yo dije Obviamente no te lo dije Porque no te iba a tirar mala onda Pero yo pensaba Vos no sos de Europa No, no O sea, vos no sos Yo tampoco soy de Europa ¿Pero por qué? Yo creo que hay gente Que está naturalmente atraída Al primer mundo Y que le encanta eso Y que va a India Y dice, esto es una mierda ¿Cómo fue? Y hay gente, como nosotros Sí Que yo, mientras peor, mejor Tipo, yo en Egipto La pasé genial Egipto es un país horrendo No tanto como India Y cuando fui a India también Igual yo en India No me logré adaptar nunca Como que O sea, nunca lo sentí como Egipto Que sí lo sentía como Mi país, ponele Como que me podía quedar a vivir allá Vos fuiste en una época de mierda En pleno verano Cuando volviste No, yo fui en verano Y volví en Monzón Tipo, peor todavía En Monzón y tipo, humedad Y a mí me hace mal la humedad Estaba alérgico Encima, me construí en el departamento Por dos semanas Por mes así Y eran tipo Mucha humedad Mucho olor Sí, lluvia todo el tiempo Lluvia todo el tiempo O sea, me metían los monos Al departamento Me comían las cosas Ay, ¿viste qué miedo Los monos, boludo? A mí también se me metieron Sí Cuando yo estaba en un hostel Porque yo estaba en un hostel En Rijikesh Antes de conocer a Daisy McQueen Ahora vamos a hablar de Daisy Que tenía un balconcito Y era tipo primer piso Y me acuerdo que todos Estaban todos gente de Israel O sea, como todos Turistas pendejos Todos los de Israel Siempre están ahí Siempre Dejaban las puertas abiertas Venían borrachos a la noche Yo qué sé Entonces dormíamos todos Con las puertas abiertas Y me acuerdo que un día Yo me levanto Las camitas ahí tenían Como una especie de telita Tipo, como para privacidad Sí, en el hostel de India También tienen las camitas Y las cortinitas Claro, las cortinitas Entonces yo me acuerdo Que en una Me voy a levantar Abro y veo que hay un mono adentro Que está así Tipo, revisando las mochilas Además el mono es como un humano Como que te abre Sabe como abrir un cierre Y todo Y yo me dio miedo Porque los monos son violentos O sea, no es un perrito No es que hay monito, monito No, no Entonces yo me acuerdo Que me encerré así Y escuchaba ruidos Y decía Ay, por favor, que no se suba el mono Que no se suba el mono Porque tenía miedo que se subiera Que me abría la cortina Y no sé, y me matara O sea Y esperé, esperé Hasta que en un momento No escuché más ruidos Abrí de vuelta Y ya no estaba más No había ido Pero el miedo, boludo Y además ahí también me di cuenta Que no podés dejar Nada de comida Porque se comen todo A mí se me metió uno En Rijikesh Alto, muy alto Como que me llegaste a Camas O en el gran muy alto Y bueno Como que yo estaba Me alquilé un departamento Que era bastante grande Estaba en un living ¿El de Daisy? ¿El de... No, el de Daisy no se podía Porque... Estaba ocupado Porque estaba... Estaban remodelando Y no podíamos Entonces me tuve que alquilar otro Enfrente al Ganges Y había como un living Yo estaba durmiendo en el living Y el mono entró Yo me dormí con la ventana abierta Entró el mono Y estaba en la cocina Agarrando las cosas así Abriendo las galletitas Comiendo las galletas Las bananas, todo Pero no me dio miedo Pero un día me crucé Con una manada de monitos No sé si hice manada Pero si no se dice manada Disculpen Creo que sí hice manada Y como que me crucé Entre la familia Y el alfa como Se puso re loco Y me iba a atacar Me iba a saltar Y ahí la gente Le empezó a gritar Y como que no me atacó Pero eso fue como Mucho miedo Te da miedo, boludo Ay, sí A mí me pasó una vez con Agostina Que íbamos al Al Ashram de los Beatles Viste que está en el medio De la jungla Como tiene que caminar un montón Me acuerdo que Yo estaba comiendo galletitas Y de repente Un mono baja de un árbol Y se empieza a morir cerca Y de repente Bajan 20 monos Se ponen todos así Y Agostina me dice Dale las galletitas Y yo No, no, no Porque yo no se había pagado Además No tenía mucha plata Era como Esta es mi comida Entre los monos Y yo Yo O sea Me peleaba con todos los monos Entonces yo No, no, no Amiga, dale la comida Que nos van a atacar Y yo No Hasta que llegó un punto Que un mono me salta Y cuando me salta Yo suelto el paquete Porque ahí digo Ya está Entonces suelto el paquete El mono agarra el paquete Y me hace Así Y se va Un miedo Un miedo Y ahí dije Claro No podés comer en la calle En Rishikesh A lo menos en esas zonas De jungla Digamos Capaz dentro de la ciudad Ponele que sí Pero Ahora Cuando entró el mono Tipo A tu casa ¿Cómo hiciste para sacarlo? No, no, no No lo saqué No lo saqué Lo empecé a grabar Y le empecé a tirar Frutas Pero una fruta Cada vez más lejos ¿Entendés? O sea Primero agarró la galletita Se la llevó hasta la habitación Que quedaba más cerca El ventanal Y ahí le tiró una banana Un poquito más lejos Para que vayas a agarrar la banana Pero no era ningún boludo Vaya a agarrar la banana Y se volvía de nuevo para adentro Después se fue solo Tranquilo Después se me metían un montón Pero me la acercaba Y les daba Y como que en un momento Todo bien Te la aceptaban Pero después te daban un manotazo Sí, boludo Sí, sí, sí O sea, ya no quieren Que los molesten Que te la acerquen Nada Y además también viste Que hay un drama Que es que Cuando vas a comer a un lugar Si comes afuera Estás siempre expuesto al mono Sí A una señora Le robaron los tenedores No Hoy le robó los tenedores No, es tremendo Vos estuviste Arriba de todo Donde estaba el Dalai Lama No fuiste ahí En Rishi? No No, no En Rishi Keshe no En Maglog Gansh Arriba, arriba Ah, no, nunca fui Ah, tipo En Malash Pradesh Bien arriba No Ah, ok ¿Qué es ese tipo? Al norte Sí, al norte Arriba, arriba Sí Donde estaba el Dalai Lama Donde el Dalai Lama Se exilió Ok, no Nunca fui ¿Y qué onda? No, es re tranqui Es re lindo Yo quería ir a la montaña En verano Para zafar de verano Pero Daisy me había dicho Que al ser montaña Tenés todo el tiempo Que subir, bajar O sea A mí me gustaba mucho Salir a caminar No, sí Todo el tiempo Es subir y bajar No podés Nunca estar No hay planísimo Entonces eso es una paja Yo no puedo hacer eso Entonces dije Ya fue, boludo Porque el verano En India Es insoportable ¿Vos pensás que yo Sufrí el verano en India En Rishi Keshe Pero en un ashram? ¿Vos te quedaste en ashrams? No fui a ashram No, no No pude conseguir En el más barato Porque ahora creo que Ya los ashram están más como Ahora está todo muy caro Está caro Y hasta que Creo que hasta incluso En algunos no admiten extranjeros No admiten nadie, no Sí Yo fui a uno Que era el más barato de todos Que costaba 3 dólares por noche Y te daban tipo Clases de yoga No sé qué Ay no, ¿sabes lo que era? Era como Eran todas celditas Yo estaba en una celda Que tenía un ventiladorcito de mierda Arriba No corría una gota de aire Y eran como 50 grados Ponele Y encima estaba rodeado De toda gente Que eran como hippies Suecos Pero que yo me quería matar Porque yo no me identificaba Con todo eso O sea Ellos estaban en el ashram Viviéndola Tipo como Porque Despojados Exacto Tipo con la ropa de india Y eran todos suecos Nada más que le daban a Dale O sea Obviamente Esto te va a durar dos días Y vos lo sabés Yo digo lo mismo Obvio Después vuelven a Suecia Y te pensás que habrá A sostener eso Pero yo me acuerdo Que una vez salgo de mi habitación Y veía a un pendejo sueco Que estaba tipo así Además de ver Viste que de repente Todos se sienten a veces En la calle extranjero Sentados así Todos se hacen Todos Yo Hablá y ahora yo te voy a explicar Lo que yo pienso de eso Hablá Ok ok ¿Qué tal yo te invito a vos? Pero para hablar de mí No pero No 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 me molesta Igual es como Y hay vuelta Y salgo Y yo al chabón le digo Pues yo salía todo transpirado Con una cara de muerto Como onda No descansé nada Toda la noche Yo siempre tenía noches Muy pesadas allá Y salía el tipo Yo lo veía re bien Y le decía No tenés calor Y me decía No yo ni siquiera Prendo el ventilador Es todo mental Viste que ahí ya entraron Entonces Es todo mental Si vos sentís Que tenés frío Aunque haga calor Vas a tener frío Entonces yo te juro Que esa noche dije Bueno este sueco Que capaz entendió Algo que yo no Y a la noche dije ¿Sabés qué? Apago el ventilador Me puse así en la cama Y dije Tengo frío Tengo frío Pero la gota gorda Y empezó El zumbidito Viste de la mosquita Y dije La p*** Los parió este país de mierda Y ahí saqué un pasaje Y me volvió a Buenos Aires Sí Contame vos ahora No yo Yo tengo una teoría Sobre eso Yo le decía No se coman el cuento De iluminación Como que no Gabino fue a India Y ahora volvió Cambiado Ahora es otra persona Porque está iluminado Cosas así Yo nada que ver No es eso Yo conocí una minita Una minita Una ucraniana No sé si viste La minita Me enamoré una ucraniana Bueno ella Esa pibita Tenía 20 años Esa chica La conocí Y ella estaba viviendo En un ashram Ahí en Rijikesh Y la mina era Estaba podrida De India Decía que era una mierda Que no quería que la miren Porque la miraban mucho Que esto Era tipo La mina más falopita de todas Era re mala Y estaba en un ashram Que estaba pagando por semana 500 dólares 600 dólares por semana Para estar en ese ashram De mierda Y le daban una comida Y tenía que Y tenía que meditar Y esto que el otro Pero se la pasaba De rogarse Dar ch***o con cualquiera Haciendo esto Era yo Era yo en India Claro Exacto Yo entiendo eso Pero lo que me da bronca Era que ella Quería ir a esas clases ¿Entendés? De yoga Y decía No yo quiero ir a esas clases De yoga Porque necesito Despejar mi mente Necesito cambiar Los pensamientos que tengo Pero después Después nos fuimos a Tailandia juntos Y se empezó a falopita en Tailandia Se rescabió Se empezó a falopita en Tailandia ¿Entendés? Entonces eso me da bronca ¿Por qué te quieren vender El cuento de la iluminación? ¿Entendés? Y también conocí a otros indios Que son re falopita Que metían en Los Ashram también O sea Indios más snoop ¿Viste? Así le decimos Pero viste a mí que los indios Los indios son re materialistas O sea que uno piensa Como que los indios son re espirituales ¿Qué espirituales? Son peores que nosotros O sea los indios es noob Pero yo lo que siento de India Es que hay otras cosas Que acá no tenemos ¿Entendés? Como que está todo muy conectado Eso siento Como que hay otras conexiones Que acá no tenemos ¿En qué sentido? No sé Siento que es todo más Que entre tanto caos Hay tanta tranquilidad No lo sé Es re complicado O sea viste que todo funciona Como que de alguna forma funciona Como el horror Pero funciona Yo me acuerdo Que me subí en Delhi Un día que está Las primeras semanas Que había llegado a Delhi Me subí a un puente Y empecé a ver de abajo Cómo iban autos Motos Todos así Y nunca chocaban Entonces yo decía Esto ¿Viste como las hormigas? Que tienen como Su camino Y siempre lo siguen Bueno exactamente igual Que las hormigas Dije Esto está Tiene que ser algo más allá Que hay una conexión Que realmente no la puedo ver Pero que está todo conectado Y que hace que funcione ¿Entendés? Sí y además viste que Como onda No hay inseguridad Como que no es un país Que está descontrolado O sea Es mucho peor Argentina Mucho más inseguro acá O te sentís mucho más en peligro Incluso en el tránsito Que acá sí tenés semáforo Tenés Pero siento que no hay tantos accidentes Tampoco como hay acá O sea ya viste que cruzas Entre el medio de todo Y no pasa nada Y no te chocan No te chocan Yo tenía miedo de cruzar El primer día Estuve media hora Para poder cruzar No voy a cruzar No voy a cruzar Y viene un policía Con cara de Que sos un pelotudo Se me pone al lado Y cruza No me dice nada Pero me miró Entonces yo entendí Lo que iba a hacer Se me pone acá Yo me pongo acá Y cruza Y yo dije Ah ok te voy a cruzar Crucé Y veo que venía un colectivo Allá a 80 Y frena Todos frenan Y dije Listo esto es así Vos tenés que cruzar nada más Esto lo dijiste Sí creo que sí Creo que lo dijiste Bueno Cuando vayas a Egipto En Egipto es terrible eso Y la forma de cruzar Es como Vos vas cruzando Y vienen todos los autos Y vos pasás Y haces así Es como Y haces este gestito Como claro Como que esperen Y esto en Egipto Es esperá Esperá Entonces vos vas pasando Hacés así Y esto es esperá Que acá viste Tipo como Qué decís Qué decís Viste que en India Por ejemplo Te dicen que Sí Yo hacía así Mirá Sí te hacía así Me encanta Me encanta Esto es tipo Chica 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 Y esto es sí Claro claro No yo esto es como No me moleste No quiero nada También yo le hacía así ¿Entendés? Y era como No me moleste No quiero nada Y se daban cuenta al toque Claro Perdón que te iba a decir algo Me estás diciendo mucho Que me ando copiando de vos Como me fui a India Como que ahora Me quiero ir a Egipto Pero me dicen Que me estoy copiando de vos Ah eso es claro Vas a ser la faraona Y sí La verdad que sí Te lo quería decir acá Mirá Era un tema que te había connotado Dejá de copiarte Dejá de copiarte de mí Claro ¿Vas decir que me estoy copiando de vos? Contame de Egipto Para no Para Si seguimos un poco más con India O seguimos con Egipto Pero decime Es que sentí que me estoy copiando No No me estás copiando de ti No No pienso eso Además te digo Me encanta Yo sos como mi hijo Gabino Porque vos cada vez que me decís Quiero ir a India Yo pensé que éramos novios Ay No No podemos ser novios Sí también Además perdóname No me ves mucho más lindo Que la última vez Sí Yo Yo te iba hablando Yo cuando te vi Cuando te vi en el show Cuando te vi en el camarín O sea te vi el cuerpo Tenés el cuerpo re lindo Ahí te amo Estás todo re marcado Re bien Tipo las piernas re lindas Y después en el show Te veíamos Y decíamos Impecable Justamente estaba hablando ayer Con Gonzalo Con Gonzalo mi amigo Que vos lo conocés El de Antojita El que me vino Ay lo amo Gonzalo Porque estaba contando De eso De la Tortu Fest Y Carolina también había dicho No que lindo que está Está re lindo Viste los brazos que tiene Ay que lindo A mí me encantó que vinieran Boludo La Tortu Fue como re lindo Yo no me quedé mucho tiempo Porque ya te digo Me había despertado muy temprano Hace poco había llegado Y nos estabas escabeando Entonces Además boludo Esto que vos dejaste de escabear Bueno tenemos miles de temas Vamos a ir y venir O sea Vamos a ir y venir Chappen Antes de terminarme Quiero que me des otro beso Ahora que estoy más lindo Siento que te voy a gustar más Y yo estoy careta Vos eras careta Bueno Gabino me vino a ver A Tortu Fest Yo siempre Viste que todo el mundo Tiene la imagen tuya Como fisura y bla bla Y en realidad Vos sos mucho más sano que yo O sea Y dejaste de escabear también ¿Por qué? El alcohol me viene generando Problemas desde tiempos Inmemoriales Desde el tipo Desde que soy chico Siempre el alcohol Es un problema en mi vida Solamente que yo No lo estaba detectando La verdad ¿Pero problemas en qué sentido? Problemas de que yo me paso Con el alcohol Y se me borra la Me olvido de todo Me olvido de todo No me acuerdo de nada Y sigo como un modo automático Es increíble lo que me pasa Porque me alcoholizo Me alcoholizo Me alcoholizo Y puedo seguir haciendo cosas Como si nada Pero el otro día me levanto Y no me acuerdo de nada ¿Entendés? Y en eso puede pasar muchas cosas A veces puedo estar tranquilo A veces puedo terminar Gachando una mina A veces me despertaba En casa de una mina En pelota Y decía ¿Qué es la casa de esta mina? Y miraba la mina Y decía No sé ni quién es ¿Entendido? No sé ni dónde la vi Y literal No te acordabas No, no me acordaba De nada De nada Eso sería lo mínimo Digamos Pero lo máximo sería como No sé Me cagaban a piñas Me roban el celular La última vez que me cagaban a piñas Me robaban todo O me mandaba alguna cagada El otro día me despertaba Y decía ¿Qué pasó? ¿Entendés? Con Ramita Graham Que él me invitó a Severino Yo me excavé Me había regalado Una botella cara Estaba en el VIP Me había regalado una botella cara Y estaba tomando con otro whisky Con unos traperos de España Y me agarré las piñas Con unos traperos de España Me cagaban a trompadas Me robaron el celular Pero no me acuerdo de nada No sé ni cómo empezó la pelea Algunos me dicen que yo le pegué Otros me dicen que él me dijo algo Y yo le pegué Yo no sé No me acuerdo Y me empezó a traer problemas En España fui Y me empecé a recontrar alcolizar Pero me empecé a alcolizar demasiado Todos los días Y solo encima Iba a ir al boliche Me compraba una botella 300 euros Me la tomaba yo solo ¿Gastabas 300 euros en una botella? Sí, porque vivía Y me sentaba en el VIP ¿Entendés? Entonces me pedía una botella Te daban speed infinito Entonces me pedía una botella De gin tonic Y ahí me traían todo lo que yo quería Y para ponerme en pedo nada más ¿Entendés? Solamente para ponerme en pedo Entonces no me estaba haciendo bien Yo estaba todos los días alcoholizado Todos los días mal Y cuando yo tengo resaca Estoy peor todavía ¿Entendés? No es que estoy dormido con resaca No tengo ganas de dormir Cuando tengo resaca Parece que me tomé 5 gramos de merca El otro día ¿Viste cuando vine acá? Acá vine con resaca Cuando hicimos ese stream ¿Sabes? Vine con resaca Y además seguí tomando Claro Imagínate Yo de acá me fui a un boliche Tipo terminé rey mal Además yo me acuerdo que ese día Vos viniste Y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana Escabeando tipo Y hablando Yo ya estaba en un punto Que ya no podía más Y te dije Bueno Como onda ¿Te vas a tu casa? No me voy a una joda ¿Qué? O sea ¿Cómo que te vas? Y porque ya estaba Que ya no me acordaba de nada ¿Entendés? Después hablé con las personas Y me decían ¿Te acordás de algo que dijiste? Y yo decía No, no Voy a esperar a verlo Pero no me acuerdo mucho Ahora Pero vos no podés tomar O sea tener el resultado Como de estar más divertido Y bancarla ahí un poco O sea y no seguir seguir Sino como Lo que pasa es que soy Un poco bastante activo Con algunas cosas la verdad Entonces Como ahora estoy re bien Y me siento súper bien Desde que no tomo alcohol Yo apenas me fui a España Dije no tomo más Ya está Se acabó Porque cometí un montón de errores Tomando alcohol Y con la resaca Esto es muy complicado No sé si contar la verdad Pero nada Hice cosas Dije cosas Es medio ilegal O lo que sea No, no es ilegal No, no es ilegal Para nada No, no es algo Que cometemos errores Las personas Como cometer un error De Yo me sentía muy mal Me sentía muy solo Me sentía muy angustiado Pero por todo lo que venía Transitando digamos Me estaba re descolizando Yo tenía que haber hecho otra cosa Me dieron herramientas Para que haga otra cosa Me dijeron a andar al gimnasio O hacer otras cosas ¿Entendés? La cosa es que es más aburrido Sí, claro Pero yo estaba tipo No podía salir de ese círculo ¿Entendés? Me estaba haciendo re mal realmente Entonces ¿Qué hago? Llamo a una persona Que para mí es muy importante O fue muy importante en ese momento Y le digo Che venite para acá Así, ¿entendés? De falopero nomás Y ese fue un error Que cometí ¿Entendés? Porque yo los viajes Los tengo que hacer solo Los viajes Yo De esto también te lo quiero preguntar después ¿Qué pensás sobre viajar solo? Pero para mí viajar solo Es lo mejor No hay nada que te detenga Sos vos contra todo Y ahí podés Realmente Realmente yo Estando solo Puedo ser yo mismo Cuando estoy con alguien Realmente no puedo Ser Quien yo quiero ser ¿Entendés? Siempre tengo que estar pendiente De esto Siempre tengo que estar pendiente De lo otro Dejas de ponerte En primer lugar Y le empiezas a dar un poco más Entidad a la otra persona ¿O no? Claro Y además también es como que Siento que cuando viajas con alguien O sea Es imposible no cerrarte un poco Porque ya estás con alguien Entonces no necesitas conocer gente nueva Como ya Medio que te chopan huevos Exacto Dejas de vivir aventuras Que si estás solo Vivís aventuras Porque si no te aburrís Si no estás todo el tiempo Encerrado No sé En tu casa En cambio Cuando estás solo Conocés No sé Y tenés un montón de experiencias Sí Para mí también es mucho mejor Realmente viajando solo Nunca estás solo Eso es lo bueno Y entonces yo estaba muy sensible Y muy depresivo Todos los días encerrado Y todos los días estaba encerrado Me levantaba Escaviado Era como interminable De estar borracho todos los días Estaba tan sensible Entonces abrí mi corazón Que nunca Si nunca lo hago Abro mi corazón Y le digo a esta persona Venite para acá Venite porque te necesito Una pelota ¿Qué es? La puta madre ¿Pero qué pasó? Nada Le dije que vaya Porque la necesitaba Y nada Eso fue la pelota ¿Entendés? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno lo que pasa también Es como No hay que tomar decisiones Ni momentos de extrema felicidad Ni momentos de extrema tristeza Y eso lo aprendés Cuando te pasa una de esas Que decís Uy boludo Siento que los peores errores Uno los comete ahí Cuando estás re eufórico Viste que decís Puedo con todo No sé qué Y tirás una Viste que decís Uy boludo Cuando estás re triste también No no Ahora no estaba Puedo con todo Estaba tipo Estoy en la lona Claro Me vuelvo a Argentina Y si me vuelvo La voy a hacer el paso normal Porque realmente Todavía no me equilibré Como me quiero equilibrar O hago esto Y veo que sale Ahora ¿Pero vos te desequilibró Irte a España? O sea Porque vos Lo que se veía de afuera Nosotros durante tu viaje Hablamos pero no hablamos mucho tampoco O sea Vos cuando te fuiste a España A mí me sorprendió Porque para mí Ya lo sabía Digo que te ibas a España Pero era como Yo pensaba Es un viaje re distinto Irte a España Como que estás cambiando totalmente Sí, sí, sí Cambié todo Tenía mucho más sentido Tailandia, Egipto Viste Otros países más como similares ¿Eso te desestabilizó? Sí, realmente me desestabilizó Y siento que No tenía que haber llegado En ese momento ahí Además cuando llegué Estaban todos los streamers La velada del año Todo eso Viste Había mucha gente en la calle Y no tenían Una energía Como que yo necesitaba En ese momento Realmente Y como que no, no Me consumió, me consumió Es que además Claro, yo decía Viste que salís a la calle No es lo mismo No, no, no En un país más civilizado No es la palabra Más de primer mundo, digamos Igual ahí está todo el mundo Está todo el mundo grabando Sí, pero no pasan las mismas cosas No, no Como que en India Viene un mono, boludo Es como Hacés un video con eso Tipo, te pasan cosas todo el tiempo En cambio en España Es más parecido a Argentina No me atrajo O sea, es Buenos Aires Madrid es Buenos Aires Claro, es Buenos Aires No conozco mucho España la verdad Pero Madrid es como Buenos Aires Entonces no me atrajo Y también era todo joda Todo esto, todo lo otro Y bueno, me consumió No digo que es una mierda Digo solamente que Lo conocí en un momento Que no lo tenía que haber conocido Y me consumió en ese momento Es bueno Es otro tipo de viaje O sea, yo te banco Porque a mí me pasa Lo mismo tipo cuando voy a No sé, cuando voy de gira a Europa La paso re bien Pero no la paso ni en pedo Similar a cuando me voy a Egipto O a otros países Porque es como Que vivís la aventura mucho Es como Todo el día es una aventura Es que yo Yo me siento bien en la incomodidad Claro Me siento bastante bien en la incomodidad Aunque ¿Puedo comer esto? Sí Ay, perdón Porque a mí no trajo Sanguchitos de miga Muy vieja escuela Un poco me calienta ¿En serio? Y sí, porque siempre que voy a la casa De algún viejo Los viejos son muy sanguchitos de miga Sí, es que tengo Yo tengo el alma vieja ¿Vos tenés el alma vieja? ¿Vos tenés el alma tanguera? Tengo el alma de Pidu Esa la tengo yo Esa la tengo yo Esa No me robes mi momento Ya me robaste los viajes ¿Qué más me vas a robar? Tengo una bolsita ¿La tomamos? Sí ¿Trajeste de marrón y huevo? Uy, no vi Son mis favoritos Bueno, la próxima No te preocupes Bueno, toma Serviste uno Ahora que son de él Los trajo él No, pero son para vos Este es jamón y queso, ¿no? Este es jamón y tomate Este es había hoja y roquefort No sé si te gusta roquefort Roquefort y qué? Y jamón Ay, me encanta Roquefort me encanta Está bueno ese Eso me gusta Comételo todo, papito Pero comételo todo enterito Vos sabés, yo estoy a dieta, Gabino Pero es por vos Así que los viejos hacen esto, ¿en serio? Obvio, boludo ¿En serio? El viejo es muy de esa muchacha de miga De las masitas Guau, no lo puedo creer Y sé De la lágrima No lo puedo creer Yo todos los días Lo que sí me estoy haciendo medio adicto Al café Me voy y me tomo un café doble Dos cafés dobles Porque últimamente soy un businessman Últimamente, ¿entendés? Estoy viendo muchas reuniones Entonces, como cada reunión voy y me tomo Un café, dos cafés Es que estás muy con el tema de la música Bueno, ahora vamos a hablar de eso Está lindo, Gabino Gabino, estás muy lindo Estás más lindo que la vez pasada que te vi, ¿eh? O sea, vos sos lindo Pero esta vez estás más lindo Porque se te ve como Perdón Que le chuve la p*** Sin interés No me como un sacuchito de Roquefort Estoy aquí Mi situación ideal, te digo ¿Sabés qué? Yo, ahora cuando aprendo a manejar bien Yo ya manejo re bien Qué lastima que viniste en moto Porque si no pensaba llevarte a tu casa en el auto Pero bueno, la próxima Cuando salga ruta Que va a ser muy poco Vamos Quiero que hagamos un viaje Pero ¿sabés cómo? Que también lo quería hacer con Agostina Pero Agostina no la veo tanto en esta ¿Qué es? Carpa Tipo Una noche Sí Filmar todo Pero no Y no quiero que aprendamos un tutorial A armar una carpa Armamos la carpa No sé, vemos ¿Entendés qué onda? Es padre, es padre Y llevamos como ramitas Armamos un fuego Dale Voy scout Sí, sí, sí Plan voy scout total Tipo, nos vamos a dar algunas de lobos Alguna cosa así Sí, me gusta, me gusta Me gusta la idea Lástima que ahí no se va a poder streamear Porque creo que no hay señal Pero filmamos videos Me gusta, me gusta Sí Bueno, ¿qué fue lo que más y lo que menos te gustó de India? Lo que menos me gustó creo que fue Así en resumidas cuentas Deli, digamos Odio Deli con toda mi vida Lo odio Detesto Deli Pero, ¿por qué? La gente está en otro En el entromamo Están todos re locos Todos te quieren cagar todo el tiempo Me cagaron un par de veces Pero después ya me cansé Te lo resumo así nomás Estoy buscando un hotel No consigo un hotel Voy a un hotel Me dicen 3.500 rupias Una habitación Le digo, ok, bueno 3.500 rupias Debe ser una habitación buena o no Una mierda Sí, porque 3.500 rupias Tiene que ser una habitación buena Porque yo conseguía habitaciones por mil Por 1.500 ¿Entendés? Querían dar una por 3.500 Entonces dije, listo Tienes que ser una habitación bien ¿Vos la agarraste sin verla? Sí Claro Vienen y me dicen Bueno, esperame ahí Me meten en la habitación Una habitación Las sábanas todas Le hechas pico Pero a todo esto Yo venía muy cansado Y con mucho calor Con dos mochilas La habitación toda mugrienta El baño El inodoro Tenía manchas de sangre Seca No sé qué habrá pasado ahí Pero había manchas de sangre seca Y digo, chata Me chupo un huevo Me quiero bañar Me quiero No hay agua Ay, no Le digo, no hay agua Y me dicen, sí, sí Esperá ahí Esperá ahí Que ahora te vamos a dar tu habitación Te la estamos limpiando Espero ahí Veo la hora Media hora Bueno, bañate acá si querés Están cinco indios En la cama Sentados comiendo Y quería que me bañen En su habitación Le dije No, no me quiero bañar Yo me quiero bañar En mi habitación Necesito bañarme Estoy cansado Bueno, sí, sí Esperá Me cierran la puerta Me cierran la puerta Me voy a la habitación de nuevo Cuando vuelvo Ya tipo, recaliente Dijo que me devuelven la plata Que me devuelven la plata O sea, me salió Dije, no, listo No, no puedo quedar así Porque si no me van a tomar de boludo ¿Te la devolvieron? Sí, me la devolvieron Pero recaliente Les dije, no, bebme la plata Y me decían No, no, no Yo les decía No, no, no Devuelven la plata Y bebme la plata Tipo, give me my money Give me my money Me cerraron la puerta Re enojados Dije, no me la van a devolver Salió uno Que no era el que me atendió Y me la devolvió Y cuando salí Dije, listo Ahora ya no me paran más Estos indios Mucha suerte, boludo O sea, que Igual hay que replantarse Pero, viste También Esas son las primeras experiencias Que te das cuenta Que no te podés dormir Un segundo en India No Te recagasas Como que ¿La habitación cuánto cuesta? ¿Tanta plata? Ok, la quiero ver primero Siempre es así La quiero ver primero Quiero ver todo bien Tienen agua caliente Y tenés que preguntar cosas Que para vos son re básicas Pero que para ellos Las tenés que preguntar Sí, sí No, yo aprendí Bueno, así Con los errores, viste Pero después cuando le dije a ese Que le dije que me hubiera plata Ya salí como Con el pecho inflado Y dije, bueno, bien Estaba re cansado Con calor todo sudado Pero Ya está ¿Y qué onda? Tipo, eso fue como Cuando llegaste Sí, esas fueron las primeras semanas Después lo que más me gusta Supongo que es Eso realmente creo que es Lo que sientas que es Medio inhóspito tal vez Como que es todo Sí, que es re distinto Creo que la sensación, viste De Es otro mundo, boludo Como que algo que no estás acostumbrado Que no viste nunca en otro lado La emoción que te da Todo el tiempo, ¿entendés? La emoción que te da Y vos no tuviste la experiencia esta Porque no sos muy blanco O sea, vos casi eras indio O sea, que te pidan fotos todo el tiempo Si sos blanco Ah, te pidían fotos Pero al principio Después eras indio No, después al último No, al último ya era indio-indio Me vestía como indio Tipo todo Sí Pero viste que está Al principio es como medio Igual también es medio incómodo Viste que en el subte Como que te miran a veces Y te ponen Pero te miran re cerca Tipo Sí, sí, te miran Y se te queda mirándote Que es como de boludo Porque acá también capaz Alguien te mira Como vos podés mirar Alguien y digo Capaz que te parece lindo O lo que sea Pero es como un Como más discreto Allá es Sí, te miran demasiado Sí, boludo Y tenés tatuajes también Te miran un montón A mí lo que me encantaba De los indios Es que son reactivos Vos esto no lo viviste Obviamente Pero Y les encanta coger Pero tienen la libido Pero por allá Entonces yo que estaba En esa época La época mía de Egipto Tipo que Con cinco tipos por día Y todo eso ¿Con cuántos indios cogiste? Con muchos No sé con cuándo Eran indios snoops ¿Qué es snoops? Así que son chetos Que no le gustaban En indi Siempre los que te encontrás No sé si son así realmente O si se quieren hacer así Porque estás vos Siempre se quieren hacer Medio los internacionales No, se hacen los internacionales Sí Lo que pasa es que yo cogí Mucho indio pobre A mí me encantaba ser pobre Entonces yo me iba Tipo que pasaban medio Un slam Tipo una villa En india ¿Te acordás? Me cogí un indio chino No era chino Pero viste que los indios Tienen como Si son del Himalaya Tipo tienen Como son medio Negro Indios chinos El chabón Estábamos Estábamos fiki fiki En un momento Yo me pongo encima de él Como la posición era Como vos y yo sentados Pero tipo Como si yo abro las piernas Y me siento encima tuyo ¿Viste? Tipo así Cabalgando Claro, cabalgando Pero frente a frente Y el tipo me dice ¿Nos podemos sacar una selfie? Así cogí Claro Pero no era tanto porque Sino porque era como Que él estaba Haciéndome el amor Yo blanco Porque yo en la blanco Quería eso Yo primero me quedé Y después dije Ya fue, sí O sea, yo como que Le voy a dar una historia Al chino para contar O sea, yo qué sé Como yo también tengo una anécdota Que él también tiene una anécdota Entonces nos sacamos una foto Que yo después Cuando tipo me hice más conocido Diga Ay, ojalá Ojalá que aparezca Que aparezca Que aparezca Que esté en Twitter Y todo el tiempo estaba Uy, te imaginas Tienes esa foto dura Me encantaría Ay, no sé ¿Cómo la monetizaría? Qué buena Sería buenísima Porque yo ni bien Me hice un poco conocido Dije, ay, no Ojalá que no aparezca Y después dije, no, sí Que aparezca Que aparezca Lástima que el chino Obviamente ni sabe Pero me pasaba mucho eso O sea, que estaba En el medio Y me decían ¿No sacamos una foto? Que es medio incómodo Porque además Vos ahí sentís Como que No es que te quieren Porque les gustas vos No, no te gustan Es porque sos blanco Literalmente Soy un pedazo de carne Claro, que igual está todo bien Ellos para mí también No es que yo pensaba No soy el amor de tu vida No es que pensaba eso Pero uno se quiere sentir Por lo menos lindo O que le parezca Atractivo al otro Y cuando el otro Simplemente te quiere Porque sos blanco Es como Es la característica Menos importante Que tengo Yo qué sé Pella mía Si cuando terminás este video Te quedaste con ganas de más Porque estás Raymanija Podés ir a mi canal Martín Siri Donde subo videos Que son más cortos Que son como un Bonus track Por si querés acompañar El té Con las masitas Mirando un video Podés encontrar el link En mi descripción Gabino Te quiero mucho Yo también te quiero Te voy a extrañar TKM Yo también TKM para siempre Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 la